Hola chicos, bueno, os voy a enseñar por aquí unas cosillas, ¿vale? Vamos a ver, aquí ya he preparado esto del hambre y la sed, ¿vale? ¿Qué vimos? Entonces esto, veréis lo que es el agua, la botellita de agua y eso, la he preparado así, ¿vale? ¿Veis? Se va vaciando la botella y ya está, y se va a vaciar. ¿No? Y lo que es el hambre, la comida, se va terminando, se va terminando, se va terminando hasta que se acaba, ¿vale? Bueno, para el que no sepa cómo se hace esto, muy fácil, ¿vale? Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos que coger dos imágenes, en Photoshop. A parte, os voy a enseñar lo de la voz de Mayday, Mayday del piloto, también lo he hecho, ¿vale? También está terminado, os voy a enseñar cómo va, cómo hay que hacerlo. ¿Veis? Por ejemplo, la botella del agua, ¿no? ¿Vale? La botella del agua, tal y como la descargamos de la página esta que os dije en el vídeo anterior, ¿vale? Bueno, pues tal y como está, así que bien, no hay que hacerle nada. Entonces, nos venimos aquí a Imagen, a Ajustes, Saturación, Color, y aquí simplemente empezamos a darle para atrás y la ponemos más oscura, por ejemplo, más oscura, más clara como queramos. Bueno, el pilote ha sido también como lo he hecho, perfectamente. A ver, bueno, vamos a dejar eso así. Voy a enseñar también. Voy a ver dónde lo tengo yo descargado, que no sé dónde lo puse. Fíjate, exacto. Filete, un señor, filete. Bueno, Imagen, Ajustes, Tono, Saturación. Tono, Saturación, nos venimos para atrás. Le damos así, a oscurito. Lo podemos poner más clarito, como queramos. Y lo guardamos, guardamos uno y otro dos. Entonces, ahora aquí, vamos a ver, aquí en el Binding, o sea, está en la barra, la progrebar, ¿vale? Cambiamos esto, que estará aquí, seguramente, ¿no? Esto estará aquí, ¿vale? Podemos ponerlo en la botella, por ejemplo. Lo he puesto aquí, botón Top, ¿vale? Y entonces iría, o sea, se va a descargar para abajo, para abajo, para abajo. Yo lo voy a poner igual que la botella y así van las dos, para que vayan parejas mayormente. Y lo de las imágenes, aquí en Estilo. Aquí, esto es, la imagen vacío ya, va a ser la gris entera. Pero aquí tenéis que tener mucho cuidadito. ¿Veis? Y... A ver si es aquí. Sí. Aquí tenéis que, aquí viene Box, viene por defectos. Si os sale así una cosa rara o lo que sea, ¿sabéis qué es esto? El problema es este que tenéis puesto, ¿vale? Le dais Imagen y ya se corrige, ¿eh? Este, este, y luego está Fill lleno, ¿eh? Al cien por cien. Le damos, ponemos la imagen, igual, ¿veis? Aquí, si lo tenéis, como viene por defecto, cuando vayamos a rellenar la imagen. ¿Veis? No queda bien, ¿veis? Queda muy mal eso, ¿vale? Sí. Nos venimos aquí a acordarse, esto es muy importante, siempre. ¿Vale? Bien. Entonces ya podemos quitarlo y ahora ya la imagen completa. Perfecto, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos también a lo de, lo que os he dicho de, vamos a ver. Este es el sonido, ¿eh? De Mayday, Mayday, ¿vale? Del piloto, pidiendo socorro, auxilio, lo que sea. Bueno, este, yo me lo he descargado, os voy a decir cómo va esto, para que podáis también hacerlo, ¿vale? Ya con la página, ¿veis? Video.com, ¿eh? ¿Veis? Aquí se escribe lo que queremos que diga. Aquí es donde saco yo todas las conversaciones entre los NPC y todo eso, ¿vale? Una vez que lo tenéis escrito, esto es gratuito, ¿eh? Nos venimos aquí, yo lo, por ejemplo, yo lo he puesto en este idioma, ¿no? En español. Mayday, Mayday, hemos perdido el control del avión. ¿Vale? Bien, podemos ponerlo como queramos. ¿Vale? En inglés. Mayday, Mayday, hemos perdido el control del avión. Podemos ponerlo como queramos, ¿vale? De español, aquí hay unas pocas de voces. ¿Veis? Español de España, España, España. María, ya, Amanda, Aliza. Español con acento, ¿no? Voy a poner este, por ejemplo. No, este voy a poner, a ver, ¿eh? Con el acento. Mayday, Mayday, hemos perdido el control del avión. Está muy bien también. ¿Vale? Voy a ver, este. Es Michael, ¿eh? Mayday, Mayday, hemos perdido el control del avión. ¿Vale? Perfectamente. Aquí le damos a descargar, lo descarga en mp3 y después lo convertimos a WAP. Nada más, ya está. ¿Vale? Habéis, aquí tenéis el nombre, ¿vale? ¿Dónde está? Mp3.com, ¿vale? Mp3.com, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos el sonido y todo. Sonidos. ¿Veis? Este, yo le he puesto, o sea, le he creado el Q, ¿eh? Aquí, le da el mismo nombre y todo, y el Q lo ha arrastrado aquí. Este. Lo he puesto aquí en un sitio que yo pueda localizarlo bien cuando eso. Aunque da lo mismo porque se busca aquí y ya está. Bien, y entonces vamos a abrir lo que es el mapa. ¿Vale? Bueno, antes de abrir el mapa, vamos a abrir, como siempre, nuestro... ¿Vale? Eso es. Voy a marcar el avión, como si lo pueda hacer otra vez de nuevo. Ya lo tengo marcado, allí está. Ya darle a la cámara más rápida porque qué pena o no. Voy a marcar el avión. Bueno, vamos, incluso sin venirse para acá, creo yo que también vale. O sea, nosotros podemos estar donde estemos, allí mismo, que cuando hagamos lo que vamos a hacer ahora, seguro que nos situamos ya, nos sitúa ya en el avión, ¿vale? Nos tenemos que poner aquí en el cine, en el cine cámara actor y activamos la cámara. ¿Veis lo que yo quiero decir? Ya me ha colocado. Entonces empezamos a darle... Empezamos a correr la película. Ahora, vamos, esto tiene que ser en la cámara de cine actor. ¿Veis? Y aquí es donde yo quiero y he hecho la explosión, ¿verdad? ¿Veis? Bueno, ahí no. ¿Veis? A ver. No, todavía no. Ahí justo es donde yo he hecho la explosión aproximadamente. ¿Veis? Que ahora, como están dando esto nada más, no funciona. Vale. Nos quedamos con la numeración esta, que es lo segundo. 43.50.60, ¿no? 43.6. Bien. Ahora es cuando nos venimos aquí. Aquí, ¿vale? Veamos. Aquí tenemos nosotros que a 41... Vamos a ver. Si vemos desde aquí, aquí estamos... que salimos de Play, no hay todavía nada recorrido, ¿eh? del avión. Aquí tenemos 41, que yo lo he puesto, le he puesto una secuencia para sacar varios, ¿eh? Y aquí, en este, en 41, ¿eh? Tenemos de Play y este en 41, y aquí, bueno, he sacado otra secuencia para esto, tenemos que aquí es la explosión, que se vea la explosión, que se vea la de la gasolina, y la de la... y la otra, ¿vale? Bien. Entonces, como esto mismo nos vale, ¿eh? ¿Qué es lo que he cogido? Vamos a ver. Al estar el... al estar el... el sonido, el cue, tirado ahí, en el mapa, como lo tenemos allí, ¿vale? Vamos a ver... vamos a irnos a donde está el sonido, creo que es, exacto, me diré, este. Tenemos que marcarlo, ¿eh? Que esté marcado, y aquí... hacemos como siempre hacemos. Sacamos de aquí, create referencia a MyDay, ¿vale? ¿Vale? Este es el... espérame... ¿Veis? Aquí está. Que todo sale de aquí, ¿vale? Bien. Vamos a ver, lo que estaba explicando, es que si esto lo tenemos, eh... tirado ahí en el mapa, cuando nosotros, arranque, el juego empiece automáticamente, aunque aquí no llegue, da igual, ¿eh? Aunque aquí no, no llegue el flujo, eh... lo que va a hacer es que, me va, me va a saltar, y se va a poner en marcha. Entonces, antes de eso, ¿eh? Antes de que empiece a reproducirse el sonido, ni nada, pues yo lo que hago es que le digo aquí, audio component, play audio component, ¿eh? Que es lo que es, cómo se saca esto, ¿eh? Es play audio component, ¿vale? Es este, o también de aquí, stop audio component, ¿vale? Bien. Entonces, al principio, empieza el juego, y automáticamente, nosotros le decimos al sonido, este stop, para, porque si no va a salir, al estar tirado, va a salir funcionando. Pero claro, como nosotros le decimos, stop, párate, ya, se queda ahí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, ahora continúa, esto empieza a, a correr para atrás, hasta que llegue a cero, el delay este, cuando llegue a hacer, el delay este, automáticamente, sale, por aquí, la información, y le dice, play, ponte en marcha, porque el sonido, podemos, darle play, y darle stop, cada vez que queramos, ¿vale? Entonces, se pone en marcha, play, ¿vale? Bien. Entonces, nosotros, ahora sacamos de aquí, otros stop, ¿eh? Del mismo sonido, ¿eh? Otros stop, aquí está. Pero este, no lo vamos a alimentar aquí, este lo vamos a alimentar, ¿eh? El flujo de información, le va a venir de aquí, que es cuando hace la explosión, y el fuego, cuando se estrella, de forma que los pilotos, el piloto, mejor dicho, cuando se produce el accidente, empieza a hablar. Ese sería aquí, ¿eh? Que el accidente, cuando termina este reloj de cuenta atrás, ¿eh? Está la explosión, el sonido, todo al ebete, ¿eh? La gasolina ardiendo, y el piloto empieza a hablar, Mayday, 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 el piloto ya no deja de hablar, hasta que no nos estrellamos. Cuando ya, se estrella es cuando, ¿eh? Deja automáticamente de hablar, porque se supone que ya, ya no funciona ni radio ni nada, o sea, haya muerto el piloto o no, ¿vale? Bueno, vamos a probar, voy a probar también, como va, voy a guardar esto, ¿eh? Bien, y voy a, vamos a probar el juego, y con esto, lo que es el, 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 el inicio del juego, no hace falta, más tarjeta, rápida, y el agua, como lo más roto, va, va, muy bien, de momento, todo, ahora ya vamos a ver, exacto, ¿Bien? ¿Bien? Ahí ya lo miró Ahí ya no me lo ha dado tiempo Ni a decir del avión Ahí ya Las parmos El jugado nuestro sale Perfecto Entonces ya empezamos ya con No era el juego De verdad Ya empezamos con nuestra vida aquí en el juego Ahora va a ser cuando ya Va a empezar El hambre Es que lo he desconectado antes Para ponerlo así Y por eso no me No veremos que me baje nada Bueno Ahora voy a guardar el juego Ya lo tengo guardado Estoy aquí Darla de De la casa ¿Vale? Voy a desconectar El juego Y vamos a ponerlo otra vez en marcha ¿Ven? Ahora No hay nada Ni de Mayday Ni de nada ¿Vale? Y además No hay El personaje perfecto El avión está allí Destrozado con los árboles tumbados y todo Del accidente ¿Vale? Y ya podemos continuar Entonces ya tenemos Todo el comienzo del juego Hasta aquí Que no es poco Pues lo tenemos terminado Ahora vamos a empezar Porque ya el hambre va a empezar A atacarnos La sed también Entonces vamos a seguir Ahora los próximos vídeos Ya Eso lo voy a arreglar Como hicimos Un por lo otro Meide Hemos perdido el control del avión Meide 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 Hemos perdido el control del avión Meide 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 Hemos perdido el control Bueno Eso hay que quitárselo Para que no vuelva A ocurrir ¿Vale? Bueno Como si se repitiera Igual que hemos hecho Que no se vuelve Cuando paramos Y ponemos marcha otra vez Igual que hemos hecho Que no salimos del avión Que el avión está ahí ya Y todo Vamos a poner Que esto lo teníamos aquí El sonido del avión No se está reproduciendo Porque ya está saliendo Porque ya está saliendo ¿Vale? Por aquí Aunque viene al mismo sitio Pero no pasa nada Ah Ah bueno Porque tenemos que ponerle Igual que hemos hecho aquí ¿Veis? Le hemos puesto una condición Y ya está Entonces voy a A ver Incluso voy a copiar la condición Vamos a copiar Eso hay que ponérselo a todo lo que Vaciar Bien Esta se la podemos dar Del tirón a este Porque admite Esta entrada O esta, la dos Vamos a ver Este Habría que traerlo Vamos a ver Exacto Y La salida Se la podemos dar También de De aquí Porque la Este le entra la información O bien por aquí O bien por aquí Nada más Lo mismo Yo Podría haber hecho también aquí Una secuencia Y en esta secuencia En vez de Bueno Sería lo mismo En vez de Aquí He conectado directamente Con esto Pero si quiero No lo conecto Voy a conectar esto Nada más Aquí entra todo lo que pase Y aquí Vale Y aquí Pasaría lo mismo Exactamente Exactamente Entonces Eh Aquí es Con el juego guardado Entonces El 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 sonido del avión Es Stop Y aquí Con el juego de guardado Sería Lo mismo Sería Este Cuando Cuando No entre por ahí El sonido del avión Sería Stop ¿Vale? No sonaría Eh No sonaría Y ¿Cómo? Por Por esta Por esta parte O sea Viene Viene La información Por aquí Pero Está guardado Entonces 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 Vamos a ver Está el juego guardado Si Sale por aquí Y Stop Bien Vale Eh Está el juego guardado No Quitamos esto de aquí Sale por aquí Porque Porque el juego no está guardado Hace El recorrido Hasta que Le da Al play Porque El juego Sigue estando en stop Exactamente Bien Bien Ahora sí No quita que Que tenga que arreglar También algo de aquí arriba De lo de De lo de la explosión Que no Que no lo he arreglado tampoco Todavía está Que sería ¿Eh? Que sería Al tan tiempo Esto La explosión Y demás Bien Pero Bueno No pasa nada Así no se va a ejecutar esto Porque Si ya está guardado Ahora mismo Ya lo hemos quitado de aquí Eh Y nada más Que lo que salga por aquí Va a hacer lo que Se va a ejecutar ¿Vale? Bueno Vamos a darle aquí Vamos a darle Al play Y vamos a probarlo Muy bien Muy bien Nada Pero eso del avión Y los árboles Si siguen estando ahí Bueno Estupendo Y si Ah Tenía que haber Coído Y haber Voy a coger Y voy a darle Y voy a restaurar el fuego Voy a parar Para ahora Que sí Que me salga con el avión Para ver Y y ahora lo he hecho de la botella del agua el efecto es de eso yo creo que más bien será lo de las imágenes porque ahora en la pantalla gráfica en la pantalla gráfica es lo más normal vale ya se ha levantado, ya nos venimos si ahora paramos el juego volveríamos al avión porque todavía no hemos guardado nada vale voy a guardar ya ya está guardado el juego bien, ahora lo que voy a hacer va a hacer el binding aquí el porcentaje creo que en el anterior lo hicimos este sería cas todo BP voy a pausar voy a hacer también ah, ya sé ya creo que sé y porque está aquí también cosa más rarísima por Dios a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver el siguiente y más bien voy a creo que era esta sí, porque esta era la esta era la normal, esa creo que era esta la segunda la azul, esa y ahora cuál era la azul, esta pues ha corrompido la imagen voy a poner esta no sé, porque esta era más grande, más grande que la tenía, pero bueno vale, queda bien también queda lo mismo vale, vamos a hacer el binding este binding create binding set dividido y vamos a guardar bien ya está todo eso guardadito, vale vamos, vamos a ver vamos a ver la botella esta el estilo esta es la de la imagen llena esta esto estaba hecha aquí la apariencia la voy a poner más clarita porque es demasiado oscuro una cosita así ok la botella es la misma yo aquí no la he utilizado y queda bastante bien también vale no he utilizado la la preparada en el Photoshop aquí la apariencia le damos a una y a la otra el color que queramos bueno vamos a guardar esto y ya está y al próximo vamos a ver cómo hacemos no sé si vamos a empezar y vamos a traer tenemos los peces para pescar pero por ejemplo para 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 coger agua hay que hacer con una animación para pescar hay que hacer otra luego hay que coger otra animación que es tiro con arco que es para fabricarnos un arco y matar animales hay que poner los animales ya tenemos página por delante tenemos trabajo pues nada de momento esto ha sido todo por este vídeo dale por ahí un clic a me gusta y un saludo y inscribirse vale hasta luego y 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 Gracias.